Saludos, buenas tardes, un saludo para todos de parte de Belgarero.com desde República Dominicana Un saludo para el chiquito que está allá Ya ustedes saben, como siempre, dando las gracias al Señor y me siento premiado por el Rey de Reyes por lo que voy a expresar en este momento Para mí es un privilegio decir que todo el mundo se ha recibido de Dios por verme dar 50 años de vida hoy a Belgarero.com, una reliquia en este mundo No bulto Te lo digo yo, de corazón, a ti que me estás mirando Tranquilo Cañano, toma esos mil pesos de cumpleaños Bueno, mil son mil Ahora me dene nueve Ya tú sabes Sigue, sigue Cincuenta Cincuenta tururú, medio ciento ¿Qué no había ahí? Hay que llegar ahí No es decir, yo soy Es mantenerse Ya Como lo hago yo Si viví una vida de privilegio Me la debe como el orgullo No es su vida y bajar, que la hacía flotando Antes tú llamabas Y hacía de todo El que te quiere, el que te recuerda No es para que me mande, dime nada Que yo soy rico a estar con eso Le va a bailar ahí ahorita A estar con eso No quiero que me mande nada Ahora, entonces, no pesa No, es que piense en ti Tú no tienes nadie aquí Tienes que sembrar Aquí hay que ser goza No es una vida de privilegio Ocupando un carro Compra un solario Y la recomendación que te puede Repíteselo Repíteselo Oye, bueno, te entero la palabra Tú no tienes nadie aquí Como familia Pero también no tienes nosotros Que somos tu familia Y tus hermanos Que te queremos Por lo menos Yo No sé los demás Bueno, usted te entero No viva una vida de privilegios Te lo digo yo Porque si yo te lo digo Es por lo que me ha pasado a mí No, que lo pasado ya pasó No Recordá de vivir Porque si yo consigo Un millón de pesos ahora Y no recuerdo del pasado Que conseguí más de un millón Y lo boté Y lo voy a botar de nuevo Siembra Y es que se goza, huevón No es allá Y eso No es sacarse de un vito No es soñadito Qué bonito, eh Es diferente, cabrón 70 años allá Y no tiene nada Ahora Yo no sé quién Para decir que aquí Lo que debes hacer Con lo tuyo Ni con tu vida Pero Es un consejo Puedes hacer la competencia También Porque si vienes aquí Y no traes nada También te voy a decir Lo que es lo que estoy diciendo ahora ¿Qué es lo que estoy diciendo ahora? Ya Hablamos en Marte Hablamos en Marte